Buenos días, mi nombre es Floridal Mazapeta, soy de una comunidad de Santa Cruz del Quiché, soy mayablante. Me casé a los 19 años, vivimos juntamente con mi esposo. A partir de cierto tiempo pues empecé a sufrir violencia, los tipos de violencia, pero permaneció más la violencia psicológica. De tanto tiempo empecé a buscar ayuda, busqué entre mis compañeras de la comunidad a más mujeres y me hablaron de la asociación Ixmucané, que me acompañaron para ir a las oficinas y donde ahí yo sentí el gran cambio, donde sí me atendieron, me hablaron desde mi idioma y me dieron a conocer las rutas que debería de asumir o que me guiaron para poder cómo seguir y no dejarme más para sufrir esto. El proyecto financiado por FOCUS no solo ha cambiado mi vida, sino también la vida de mujeres, niñas indígenas en diferentes comunidades del Quiché, Guatemala. Gracias. 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 Gracias.